Muy bien, ahora he descubierto mi vocación. Un poco tarde, ahora voy a ser un vlogger. Y vengo platicando con mi amigo Peter de lo tranquila que es la ciudad en la noche. Es genial, no hay tráfico, todo está muy tranquilo. Se atravesó el tren. Y se atravesó el tren, eso me hace recordar a mi amigo... ¿Cómo se llama el que quiere quitar el tren de San Nicolás? Mauricio Castillo, un saludo. Mauricio Castillo. Quiere quitar el tren de San Nicolás. Eso no se da el al Ramones. También. Pero eso es otro. Bueno. Y es muy bonito que cuando eres una persona independiente y feliz, si te dan ganas de comerte un sándwich a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, pues puedes salir a comprar. Y si no tienes los ingredientes, pues puedes ir a comprarlos. Pan multigrano, lechuga, jamón de pavo, queso. Está con madre, ¿no? Vivir soltero y ser feliz y no depender de nadie. Y eso hace que a la hora que tú quieras, puedas ir a comer lo que tú quieras. A mí en lo particular me gusta mucho la noche. Creo que la ciudad es de nosotros en la noche. Está muy tranquila, no hay calor, no hay tanta gente, no hay filas. Siempre ha sido muy nocturno. Y solo quería compartir que me siento muy feliz. Y ya dejen de hacer violencia, champús. Amor y paz. Ya, güey. Mucho amoroso.